Tras la caída de la cantante Paulina Rubio, las autoridades encargadas de la organización y de la protección civil de los asistentes al foro Akinpeche en Campeche adoptaron medidas de prevención luego de los comentarios desfavorables y el escarnio en las redes sociales. Aunque varios de los comentarios también hacen referencia a que la caída de la chica dorada fue también a causa de salir al escenario en estado inconveniente, lo cual es solo una suposición, la mayor parte hace escarnio de que esas medidas de seguridad se redujeron simplemente a la colocación de la palabra no en el piso de la pasarela. Según expertos, lo que correspondía era colocar algunas luces blares rojas que no deslumbraran al final de la pasarela, o bien colocar un barandal para evitar que los artistas e integrantes de las comparsas caigan al ser deslumbrados por los reflectores que les colocan de frente. Por cierto que el accidente de la cantante motivó comentarios que son de broma de los otros artistas que se presentan en ese escenario, como es el caso de las integrantes del grupo Jeans, quienes se presentaron en la coronación de los reyes con capacidades diferentes y que minutos antes en su cuenta de Twitter la bautizaron como la pasarela maldita. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.